Tal vez se enfrió con la brisa tu cara en la brisa, tu límpida voz Tal vez escapó a tus ojeras la rega, la hiedra y el viejo balcón Cuando ves siempre en amores que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Era sus ojos de cielo, el anclamás linda que ataba en mis sueños Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a hacer recuerdo ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del muerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, la guada, ¿dónde está quien lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió Lo mismo que el sucé, lo mismo que el pernón ¿Dónde estarán? ¿Te cantarán? Que llorarán igual que yo La fui de mozo, vivo y rompedor Mientras duró el jueguito ligador Era la última fulana Me adelantó el reloj La vi pasar y me enredí en la armonía de su andar ¡Qué monumento, el churro, el bien y el cañita! Nunca creí pobre de mí Esa fulana, para mi fin No me ha dejado ni el mucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar Su acento es la canción De voz sentimental, su ritmo Es el compa que vive en mi ciudad No tiene pretensión No quiere ser broma Se llama Tajo Y nada más ¡Bravo!